Hola, hola amigos, desde aquí, desde este mi querido Benidorm, Benidorm te espera, quiero darles un saludo muy fuerte para todos, un abrazo grandísimo de esos grandes, 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 pero me gustaría muchísimo que ya, cuando pronto, 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 se pueda salir y tengamos la felicidad de poder disfrutar de este sol maravilloso que tiene Benidorm, sus playas, sus gentes, todo lo que, el entorno que conlleva a él, pues decirles que les estamos esperando, como dice el refrán, Benidorm te espera, y lo haremos con los brazos abiertos. Todo mi cariño para todos mis seguidores. Besitos amigos.